Voy hacia la playa Encontrarte en el fondo del café Abre de buscarte Estés por donde estés Recibo tus cartas Las arrojo al aire Ser a quien hay nadie A quien le hagan más falta Tiembla mi garganta Por última vez Y mis manos cantan Al oír tus pies Silencio Ya no digas nada Silencio Duelen las palabras Silencio Ya no digas nada Silencio Que el tiempo se acaba Me adentro en el agua Al fondo me espera Una vida entera De paz y de calma Habrán de cuidarme Los peces del mar Será tan bonito Volverme Volverme Coral Silencio Ya no digas nada Silencio Que el tiempo se acaba Que el tiempo se acaba Mejor quédate callada Mejor quédate callada Que aquí ya no queda nada Mejor quédate callada Mejor quédate callada Mejor quédate callada Que aquí ya no queda nada Mejor quédate callada La vida Gracias por ver el video